Pero luego empieza la adolescencia. Estuviste en la escuela de puros hombres, ¿no? Jesuitas. Jesuitas, puros hombres. ¿Eras con las niñas ligador? ¿Eras aventado? ¿Cómo eras? Fui siempre muy inhibido, muy introvertido, toda mi vida, toda mi vida. ¿Novias de chavito, no? No, hasta ya, digamos, los 18 años. Deja de decirte, yo llego a la Ibero. La Ibero en aquel entonces, todavía sigue un poco, era la Universidad de los Ricos. Bueno, yo llegué ahí con mis botas, con mi pantalón vaquero, pensando que iba yo a llegar a un lugar donde todo mundo andaba así, porque así andábamos acá en León. No, ni madre. Llegué de rancherote. Pero si llevas unas botas más chingonas, ¿no? Sí, eso sí. No, bueno, en aquel entonces no había palas de avestruz o las de cocodrilo. Pero llegaste tú de botas, de jeans a la Ibero. A la Ibero, pues sí, todo otra vez cohibido. Yo por ahí, el chiste ahí era ir a la cafetería, a echarle el ojo a las chavas. Estaban todas por ahí. Había una amiga que se llamaba la Chica Alborotada, que todo el mundo la conocía. No era muy guapa, tenía muy buena presencia. Esa un poco me correteaba, ¿no? Esa me andaba busque y busque. Y sí, era alborotada. Y yo me escondía. Pero de ella le agarré el modo en ese lugar, en la Calzada Zaragoza. Era una universidad muy compacta, muy bonita, con poca gente. Todos nos conocíamos con todos. Y ahí, pues, bajaba uno a jugar dominó a la hora de los breaks entre clase y clase. Pero nos picamos y nos seguíamos, ¿no? Pero tú echabas ojo a las mujeres. Porque me imagino, imagínense venir después de escuela de puros hombres, hombres, hombres. ¿La primera vez que estudiaste con mujeres fue en la universidad? Sí, sí. ¿No te volvías loquito? No. Sí. Sí, pero no. No, porque traía como el freno puesto. Digo, muy, muy corto con las chavas. Eso fue hasta Coca-Cola. Y ahí que salgo de la universidad, ya antes de terminar la universidad, no había hecho la tesis, me agarro una chama en Coca-Cola que me súper encantó. Porque primero me contrató Ford. Y Ford me pidió ir de traje y corbata. El primero dije, ni madre, esto no es para mí. Les aguanté tres días y renuncié a Ford tres días después, al corporativo Ford, y me contrató Coca-Cola. ¿Coca-Cola de qué te contrató? De Canchanchan, de plano, de Canchanchan. Aquí está tu uniforme café, tu letrero de Coca-Cola. Y ya darle, maestro, en la ruta a vender Coca-Cola. O sea, ¿tú manejabas? Yo manejaba y supervisaba. ¿Y repartías las cocas? Señor, y cargaba yo las cajas. Era bastante bueno, porque tenía yo un muy buen cuerpo. Pues yo me echaba dos cajas así, una encima de la otra, de 24 botellas, una arriba de la otra. Iba y las bajaba ahí en el changarro, las ponía sobre el mostrador. ¿Cuánto se va a llevar, señorito? Pues no, mire, usted ya pasó Pepsi aquí, ya no tengo dinero para pagarle. ¿Cómo chingas que ya pasó Pepsi aquí? Si estoy viniendo a las... ¿Quién las trae? ¿Cuánto tengo cargas? ¡No! No, pues hoy no hay lana, ching, señorito. Mire, tengo que cargar estas cajas. Pues ni modo, lléveselas. Lléveselas porque no tengo dinero para pagarle. Ah, aprendí una lección, dije. Entonces, este pequeño abarrotero tiene poco dinero. Entonces, quien lo visita más seguido va a agarrar más de ese dinero. Entonces, de ahí inventamos en Coca-Cola pasar a visitas diarias. Diario ir a ver a cada detallista, en este caso estos changarritos, y tratar de venderlos. Varios de esos días no te compraban nada, pero estar ahí diario, 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 los 10, 20 pesitos que tenía, ese changarrito te los compraba a ti. Ok. Y luego, pues metías tu caja al refrigerador, para que estuviera fría y deliciosa la Coca-Cola. Nomás que llegaba el de Pepsi, te sacaba tus botellas del refrigerador y metía las de él. Entonces, se volvió una guerra de ver quién metía más de su marca en ese pequeño refrigerador. ¿Al mismo tiempo estudiabas? ¿Estabas en la universidad? Al mismo tiempo estudiaba, no. Ya nomás como por un par de meses de ahí, ya me fui 100% a Coca-Cola. Entonces, empiezas a repartir la Coca, vas con el camión, las bajabas, empiezas a hacer estrategia. O sea, literal, como dices tú, arranqué, pues, de repartidor. ¿Y en qué momento, tengo entendido que 10 años después, empezando en Coca, te hacen director de Coca-Cola de Latinoamérica? Primero de todo México, y un año y medio después de todo América Latina. ¿Cómo? ¿Pero de entrada? ¡Guau! Bueno, es que arrancas de canchanchan de supervisor, trabajas duro, sábados y domingos, vendes bien Coca-Cola y te van ascendiendo. Pasé de ahí a supervisor, de supervisor, a gerente regional, de gerente regional, a gerente divisional, de gerente divisional, a director de mercadotecnia, de director de mercadotecnia, a los 10 años ya, de CEO, de presidente para Coca-Cola México. ¡Guau! ¡Felicidades! Y es la Coca-Cola central, el corporativo. Y no me digas, ya cuando eras CEO, ¿no te dicen, ahora sí tienes que venir de traje y desmodos, y por eso venía huyendo? Sí, 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 por eso no duele mucho. Nunca me han gustado los trajes, de presidente también tuve que llevar. En Coca-Cola, llegué a ganar muy buena lana, muy buena lana, a grado tal que cuando me ofrecieron la promoción de irme a Atlanta, allá a salir del país y hacer la carrera internacional. ¿Las oficinas centrales de Coca? Para llegar a la presidencia mundial de Coca-Cola. ¡Guau! Ahí sí decidí renunciar, porque pues aquí, mi tarruñito, mi ranchito aquí en San Cristóbal, mis cositas, y dije, no, no, ¿cómo voy a dejar México para irme a vivir a Atlanta, y no lo acepté, renuncié, y me regresé aquí al rancho. Oye, ahorita que estábamos hablando de los trajes, ¿te quedaste con algún traje, el de la embestidura, o algún traje de tu sexenio, y los tienes guardados, ¿algo específico? Pues pocos ya, porque la verdad es que yo le calculo 80 años, ¿qué me dará el señor otro? 5 más, 5 años más, estoy escogiendo cuántos trajes necesito para 5 años, y la respuesta es ninguno, porque ya no uso trajes. Entonces, te digo, órale Martita, dar los trajes ahí, tenemos muchas fundaciones, muchas maneras de hacer eso, zapatos, lo mismo, ya las botas vaqueras, pues me quedé con dos pares, muy, muy queridos, más que buenos, y de precio, muy queridos, porque fueron significativos. Claro. Por ejemplo, los de Charol, que llevé con el rey de España, te acordarás. ¿Cuándo fue cuando llegó y que le dijiste, ¿qué pasó a mi rey? Sí, fue madre, lo pensaste, no lo pensaste, ni que en la madre. Y unas botas de Charol, porque iba de frac, de smoking, y entonces no iban unas botas de otra cosa más que de charol, para que brillaran con los zapatos del frac. Sí, que combine, y así con el rey, que se va chingón. Ahí las tengo, ahí las tengo. Tengo entendido que tu papá te decía, hagan lo que quieran, menos dedicarse a la política. A la política, así es, y al rancho, porque mi padre batalló, como no tiene necesidad con este rancho. No te dediques a la política y luego resulta ser presidente de México. Entonces, vamos a hacer rápido un refil, vamos a hacer rápido para que la gente pueda hacer pipí, que vayas a donde quiera, cada quien, vuélvanse a servir, y seguimos platicando, porque quiero ver, es como, ¿de dónde salió el no te dediques a la política? Allá soy presidente de México, y evidentemente a tu vida, a tus hijos, y a un chorro de cosas que quiero platicar, y lo de España, que te digo, lo del rey de España, y todas esas cosas. Por todo gusto. Ok, rápidamente, salud, salud a ustedes, espero que estén pasando muy bien. rico, y vamos, regresamos.